Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. Andrés era un hombre entregado al deporte. Todos los comentaristas coincidieron en que el autogol, por Dios, en el partido contra Estados Unidos fue un accidente lamentable. Pero Andrés Escobar fue mucho más que eso. Fue un crack dentro y fuera de la cancha. En la cancha era un defensa elegante y preciso, con la camiseta número 2 de Atlético Nacional, campeón de Copa Libertadores, ídolo de la Selección Colombia y fuera de la cancha, un crack con su familia. Incluso escribió una carta abierta a los colombianos en la que decía que hay que ser gallardo en la victoria, pero especialmente en la derrota. Y terminaba con esta frase, decía hasta pronto, porque la vida no termina aquí. Y la verdad es que para nosotros el recuerdo de Andrés Escobar no termina nunca. Para nosotros el recuerdo de Andrés Escobar no termina el precio de Andrés Escobar. Y la verdad es que para nosotros el recuerdo de Andrés Escobar.